¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre el caso Kate Middleton y es que esto ya se debe de llamar el caso Kate Middleton porque el secretismo que hay desde el día 25 de diciembre no la vemos y parece ser que un mayordomo, alguien del entorno de la Casa Real habría hablado, no es de forma oficial, pero sí que se están haciendo con algunos medios digitales, tanto del Reino Unido como de aquí en España y parece ser que ha hablado en torno a todo esto sobre su estado de salud. A ver, yo ojalá podamos verla pronto y digamos, mira, ya físicamente el hecho de haberla visto, haberla saludado, verla de pie, caminando e incluso decir algunas palabras, yo creo que aunque sea todo preparado como el Rey Carlos el otro día con el primer ministro británico, yo creo que estaría bastante bien, insisto, aunque esté todo preparado pero no que las especulaciones están haciendo que, bueno, se esté especulando más de la cuenta con lo que le ha podido suceder realmente. Mi gente, comenzamos. Y es que son muchísimas especulaciones, muchísimo lo que se está hablando sobre Kate Middleton, sobre lo que realmente podría llegar a tener. Este es un rotativo de Sam británico que vamos a ver ahora, pero vamos con el comunicado oficial. Según Informativos 35, un portavoz de la Casa Real británica habla sobre el estado de salud de Kate Middleton, ¿vale? Lo único que sabemos más o menos a ciencia cierta son las filtraciones del entorno, pero en ningún caso están emitiendo comunicado de ver, oye, paulatinamente cómo va esa progresión, ¿no? Es verdad que dijeron que tanto si mejoraba como si empeoraba, si habría algún cambio significativo, iban a decir algo, pero oye, vale que a lo mejor no haya cambio, ni para bien ni para mal, pero yo creo que a cierto tiempo, o sea, esto no lo había visto en la vida, pero ni con Famoso ni con Reyes no lo había visto en la vida. Bueno, la Casa Real británica se ha visto obligada a emitir un comunicado urgente sobre el estado de salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, para callar los rumores y las teorías conspirativas que se han disparado tras la ausencia del príncipe Guillermo en la misa del pasado martes en memoria de Constantino de Grecia, perdón, la duquesa de Cambridge, de 42 años, se sometió a una cirugía abdominal el pasado mes de enero, como sabéis, y se encuentra, en teoría, en proceso de recuperación. Bueno, desde aquella intervención han sido pocos los datos que se han aportado sobre su mejoría, por ello se han acrecentado los rumores sobre la enfermedad que padece, pero la familia real británica, como decíamos, acaba de pronunciarse con un comunicado. Perdón, un portavoz de Kate Middleton, fuimos muy claros desde el principio que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua. Es verdad que lo dijeron, que desde el principio dijeron hasta después de Pascua, es decir, hasta finales de marzo, principios de abril, pero eso no significa, eso no significa que, oye, los británicos británicas, oye, y personas que le sientan afecto y cariño, digan, oye, queremos saber más, ¿qué pasa? Queremos verla, cualquier cosa. Es verdad que tampoco el rey Carlos está trabajando, que digamos que va un poco más tranquilito, reuniones aquí y allí en su casa, tranquilo, cuando él cree conveniente, pero lo hemos visto. De hecho sale, va a la iglesia, algo que también hacía Kate, ¿por qué ella no lo hace? En fin, tan mal está una persona de 42 años operada de una cirugía abdominal un mes después que no podemos verla. En fin, bueno, un portavoz de la princesa Kate ha indicado, fuimos muy claros desde el principio en que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua y en el palacio de Kensington, solo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo. De este modo, con este comunicado, la Casa Real mantiene que no se ha producido de ninguna novedad de gran significado respecto a su evolución y su braya, que se encuentra bien, recoge People. La enfermedad de Kate Middleton, por la que tuvo que ser sometida a la cirugía abdominal, sigue generando numerosas reacciones. Evidentemente, yo creo que si esto sigue así, los medios ingleses que están siendo muy respetuosos creo que van a empezar a hacerse preguntas, o sea, se las están haciendo, pero me refiero de forma pública, ¿no? Pero también disparates como la posibilidad de un coma inducido, un problema de salud mental o la enfermedad de Crohn, como ha destacado The Times recientemente. Por tanto, la esposa del heredero al trono continúa con su recuperación bajo total discreción. La ausencia del príncipe Guillermo en la misa del lunes llamó mucho la atención, más que nada porque estaba confirmada su asistencia a pocos kilómetros de casa, no tenía ningún sentido que faltase algo que no se va a dar en muchas ocasiones, es decir, reuniones con lazos familiares entre las casas británicas, griegas y españolas, y de repente, pues bueno, algo en lo que él quizás estaría bastante incluso ilusionado por coincidir, pues no estuvo. Entonces, por motivos personales, tampoco se dijo, oye, se siente mal, se siente indispuesto, yo creo que hubiera sido una excusa bastante lógica, pero eso de englobarlo en motivos personales, bueno, en fin, es como el que va a una tienda y pone, cerra por motivos personales, claro, yo al tío de la tienda, a la tía de la tienda, al señor a la señora de la tienda, no le voy a preguntar, oye, ¿qué te ha pasado, no? Pero es que estamos hablando del rey, estamos hablando del príncipe, de la princesa, del rey, de la reina, lo lógico es que se dé un parte médico, lo lógico es que se dé, no digo diariamente, pero casi, ¿no? Vamos, si fuera en España, casi diariamente estaría la prensa presionando tanto que si no se le criticaría. Bueno, se están hablando muchos disparates, dice aquí, como la posibilidad de un coma inducido, eso me parece un disparate, tanto en cuanto incluso lo han negado, no de forma oficial, pero sí de forma, desde el entorno cercano. Un problema de salud mental o la enfermedad del Crohn, como ha destacado The Times, recientemente, por tanto, la esposa del heredero al trono, continúa con su recuperación, bajo total discreción, como decía, la ausencia del príncipe Guillermo el lunes, en esa misa fue lo que llamó la atención, y es que en primera instancia había confirmado su asistencia, pero declinó la invitación a última hora, como decía, por motivos personales. Bueno, la princesa de Gales retomará su función a partir de Semana Santa, según ha insistido desde el Palacio de Kensington, el 25 de diciembre de 2023, fue el último día que se pudo ver en público a Kate Middleton, que se sometió a una cirugía abdominal, el 16 de enero, el anterior comunicado emitido sobre su estado de salud, antes del jueves, se lanzó el 29 de enero, bueno, uno bastante escueto, en el cual, pues, bueno, decía que tenía que pasar por una operación, en The London Clinic, ¿vale?, saltándome, y que, bueno, que iba a volver después de Semana Santa, pero las especulaciones no han superado los límites, en este escenario, algunos expertos han indicado que el hecho de aparecer en público, de nuevo, podría generarle una situación de estrés, y tener una enorme influencia en su recuperación clínica. Yo no sé, pero yo creo, creo, ¿eh?, que saludar, sinceramente, ¿eh?, soy totalmente objetivo, o sea, me da igual si... O sea, yo entiendo que si ella sale al jardín, sin hablar, saluda, camina dos o tres pasitos, saluda a la prensa, agolpada, digamos, en los exteriores, fuera, y tal, y luego vuelve dentro, yo creo que eso calmaría mucho las especulaciones, y yo creo que incluso sería eso casi definitivo para que no se hablara más del tema, mientras que no la veamos. Es que, insisto, no la vemos desde el 25 de diciembre, en el último acto que fueron a la iglesia y demás. Entonces sí que es verdad que, uff, pues, damos queo, damos queo. Bueno, como dije, y he tenido preparado otro rotativo, en este caso de Sam, el cuidado de Kate, vamos con este artículo, dentro de la recuperación de Kate Middleton, después de la actualización, incluido el VIP, con el que habla a diario y su actividad más importante. Angela Levin, hace tiempo que no hablamos de ella, que digamos que, como la pilara iré de aquí, afirma que Kate habrá creado una rutina centrada en una cosa clave. La princesa de Gales está bien después de su cirugía, según una actualización del palacio esta semana, después de que el príncipe William se retirara de un servicio de acción de gracia. El príncipe de Gales debía estar en la capilla de San Jorge, como sabéis, el martes, pero no asistió debido a un asunto personal. El palacio afirmó que no haría más comentarios sobre el razonamiento de William. Esto da mucho bosqueo. Encima para colmo de, oye, se le pregunta y nada. Da muchísimo bosqueo. Bueno, esto sigue al príncipe William, que se mantuvo firme en los recientes Premios BAFTA, donde brindó más información sobre la recuperación de su esposa, admitiendo que no han podido ver muchas películas. Bueno, que está progresando bien, según la experta Angela Levin, aunque está alejada del ojo público, hay una persona con la que probablemente hablara a diario. Ella le dijo a Fabulous Me imagino que será un programa, una revista o algo. Me imagino que Katherine querrá hablar con su hermana Pipa todos los días y saber cómo les va a cada miembro de su familia. Pipa es recordar la hermana que tiene tres hijos, que se ha hecho cargo tanto de ir al hospital mucho a verla, como de estar con los príncipes George, Charlotte y Luis, los hijos de los príncipes de Gales. Y evidentemente, pues sí que es verdad que tanto ella como la madre, todo hay que decirlo, han estado muy pendientes de Katherine, ¿no? Bueno, como puede con su madre, Carol Middleton, mientras tanto su cariño esposo, su cariñoso esposo, el príncipe William, será un gran sistema de apoyo. Y el experto real agregó ha dejado en claro que quiere estar con ella tanto como ella necesite. Saber que él está ahí para ella y tener tiempo para hablar juntos será un gran estímulo para ella, que de 42 años se sometió a la operación prevista el 16 de enero y permaneció en la clínica privada de Londres, pero ahora se está recuperando en su casa de Adelaida Cottage. El príncipe William y Katherine desarraigaron al príncipe George, de 10 años, a la princesa Charlotte, los de 8 y al príncipe Louis, que es el más pequeñito de 5, durante el verano 2022 para llevar una vida más rural en la plataforma de Windsor. Angela Levin, digamos la experta en Casa Real, añadió que es probable que Kate haya creado una rutina durante su tiempo libre, pero que se centrará en los niños. Ella afirmó, como es muy organizadora, imagino que sus días están cuidadosamente divididos. Esto podría incluir un buen descanso a primera hora de la tarde para que esté lo más animada posible cuando los niños regresen a la casa de la escuela. Probablemente sea el momento más importante del día. Los dos mayores, George y Charlotte, se darán cuenta de que ella no se encuentra bien y serán especialmente cariñosos. Espero que le lea a Luis, quien podría necesitar muchos más abrazos. Bueno, el pequeño, Con su exterior rosa algodón de azúcar y sus terrenos ondulados a de la ida cottage parece sacada directamente de un cuento de hada. La verdad que sí, la casa es preciosa. Tenéis aquí la imagen de esta casita rosa que parece de cuento, bueno, lindísima, ¿no? Y bueno, básicamente el príncipe William y Kate desarraigaron, como decía el príncipe George, Charlotte y Luis. Y vamos por aquí. También es perfecto para que William haya recorrido el recorrido escolar ya que hay un viaje de nueve millas hasta Ascot donde los niños asisten a la escuela Lambruck por 7.000 libras por trimestre. Hay que recordar que han estado dos semanas de vacaciones, recientemente allí han sido las vacaciones, no son como aquí, no coinciden iguales que en España. Bueno, la encantadora Adelaida Cottage de William y Kate no podría estar más lejos de su apartamento de cuatro pisos y venta habitaciones en Kensington que todavía usan cuando necesitan estar en Londres. Tiene solo cuatro dormitorios, un dormitorio para cada uno de los niños y la pareja real. Os lo he dicho un montón de veces, me imaginaba que el reparto era ese y así es. La propiedad fue renovada hace ocho años pero en su interior todavía hay guiños al siglo XIX. Wow, lo que daría por poder verla. Bueno, The Sun reveló en exclusiva a principio de este mes que el príncipe George, Charlotte y Luis celebraron sus vacaciones de medio trimestre fuera de la escuela con su madre. Un amigo le dijo al Daily Mail Katherine se está recuperando bien, estaba deseando cambiar de aire y podrá tomarse las cosas con calma en Norfolk mientras los niños se desahogan con William. Bueno, la verdad que estamos muy expectantes por saber realmente cómo está porque bueno, son filtraciones de aquí, filtraciones de allá pero no tenemos nada clave ni nada fiable, ¿no? Solamente son habladurías de Angela Levin que bueno, es experta en casa real pero digamos que no tiene a lo mejor a nadie del entorno totalmente cercano puede tener a lo mejor es que ya os digo que con la privacidad con la que trabajan en la casa real británica dudo mucho que tenga alguien comprado o pagado ¿no? para que le filtre cosas en fin esperemos esperemos que los próximos vídeos pues ya sea loco la reaparición de Kate Middleton mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Gracias!